... Bueno, en el quinto foro de expertos que organiza la Escuela de Pueblos en Comunicación vamos a hablar de la audiencia, la audiencia de los medios de comunicación, la audiencia de los contenidos. El tema es, la audiencia es el contenido, porque desde el punto de vista de los expositores es el actor más relevante, es el motor del cambio que se está produciendo en la industria de los contenidos. Particularmente yo me voy a referir a cómo está evolucionando esa industria de los contenidos, el sistema de medios de comunicación, a partir de las señales que da la audiencia y cómo está habiendo una evolución que es que la audiencia se anticipa, le da a las plataformas que le suministra a la industria el uso que ella quiere, genera contenidos propios, los comparte, es hoy además de receptora, productora de contenidos, distribuidora, fundamentalmente distribuidora de contenidos, pero después el sistema, digamos, de medios reacciona. Un ejemplo característico sería para mí YouTube, que tenía antes muchos más videos user-generated content, digamos, hechos por los usuarios, y hoy hay más publicidad, más defensa del copyright y más canales institucionalizados, digamos. Entonces la audiencia, frente a eso, frente a esa reacción del sistema, tipo broadcasting, busca darle un nuevo cambio a la plataforma o migra hacia otras plataformas, como puede ser, por ejemplo, Facebook u otras redes sociales.